Dos semanas después de la boda de Kiko Rivera e Irene Rosales sigue dando que hablar. Este miércoles teníamos en nuestros kioscos una nueva entrega del bodorrio del Clan Pantoja, con imágenes de la fiesta en su interior y una portada muy significativa. Ola sacaba una fotografía de la pareja muy divertidos junto a Francisco Rivera, Lourdes Montes, Cayetano Rivera y Eva González, Kiko y sus hermanos. Pero ¿dónde estaba Chabelita? Isa Pantoja, ante las especulaciones que han surgido en los últimos días, ha decidido dejar zanjada de una vez la polémica de su no aparición en esta entrega. Preguntamos, ¿por qué no estás tú en esa foto? Pues no tengo ni idea, porque es que sube todo el tiempo, de hecho la que más bailó fue mi prima Nabel y yo, así que, y con mi madre incluso, entonces no sé por qué no sale. Claro, como tú dijiste, lo pasaste tan bien. Y me lo pasé súper bien, pero es que en verdad no lo sé, eso lo hizo a la revista. ¿En el momento de esa foto no estabas tú por allí o...? Yo estaba todo el tiempo, así que no tengo ni idea. ¿O no consideran que tú también eres tan importante, digamos, como Cayetano, como Francisco, como para la portada? Pero yo creo que sea por... Aunque no quiere seguir alimentando los comentarios y evita hacer más leña del árbol caído de cara a los medios, parece que la hija de Isabel Pantoja podría no entender por qué no la han incluido en la imagen de la fiesta. ¿Quién habría tomado esta decisión final?